Hola, soy la hermana María Merichel de la Congregación Servidoras del Señor y de la Virgen Matará de la Familia Religiosa del Vuelvo Encarnado. Somos misioneras, estamos en Albania y queremos agradecer a todos los que nos han ayudado de la Iglesia necesitada y rezamos por ustedes y por toda la ayuda que nos han dado. Gracias por ver el video.